hola hola chicas como están espero que todas se encuentren bien el día de hoy muchísimas gracias por acompañarme miren les traigo este videito este donde voy a estar guardando toda esta bisutería en tono dorado en esta cajita que yo la compro en walmart chicas en realidad ya tengo como 20 cajitas de estas llenas de pues de cristales o aros y de bisutería entonces tenía toda esta decoración por ahí que dije yo pues yo la quiero pues toda guardar en estas cajitas estas cajitas te cuestan en menos de cinco dólares la verdad que a mí me encantan no he visto otras cajitas que sean como este tipo de cajas que son bien livianitas no son nada estorbosas nada pesadas están chiquitas no están este como muy toscas que de esas que te van a abarcar mucho espacio en tu lugarcito de trabajo son cajitas que tú las puedes guardar donde quiera chicas la verdad tiene creo que son 24 compartimentos y miren cabe bastante bastante material y a mí la verdad estas cajas me encantan y son completamente cristalinas en walmart ustedes las pueden encontrar ya les dije como más o menos en 4 90 y tantos me cuestan creo que 4 dólares con 95 centavos muy muy prácticas muy livianitas y este muy muy padre chicas y la verdad que a mí me encantan para guardar pues lo que son la bisutería yo creo que desde que comencé mis vídeos el primero de ellos fue utilizando una cajita de ellas esté ahí les voy a dejar el link en la cajita de descripción y les voy a estar dejando también varios vídeos donde estoy organizando lo que son cristal suarovsky bisutería en las cajitas y pues bueno este hoy quise pues grabarles este videíto bien padre chicas la verdad que me encantó el resultado como quedaron todos este todas las decoraciones aquí guardadas este se ha estado viendo mucho este decoración de este tipo ya sea corazoncitos esas este pues figuritas de todas las formas habidas y por haber y pues bueno yo quise guardar todo esto aquí en esta cajita y la verdad me encantó el resultado como se mira todo en tono dorado miren esos corazones esas estrellitas y pues como ya les mencioné pues tenía estas cosillas por ahí guardadas a veces me pongo a limpiar ahí disculpen mis manos chicas estaba limpiando y como ya les mencioné pues este entre mis cosas encontré todas estas cositas unas ya las tenía a la mano porque he estado trabajando con ellas y pues otras y las tenía ya bien arrecholadas allá este hasta el infinito y más allá y pues ahí las encontré y pues bueno miren qué bonito se ve chicas la verdad que me encantó bastante cómo quedó y pues bueno se los quise compartir aquí con todas ustedes estas cajitas son muy muy prácticas bien económicas súper súper baratas y como ven pues los o sea la cajita no está como muy alta porque siento que hay unas cajas que están muy altas entonces pues no tiene caso estarle metiendo dos tres cuatro este cositas y que queden medio vacías entonces éstas no están muy como que los cuadritos o o la caja en sí no está muy alta entonces está delgadita como para este guardar pues lo que es el material suficiente y pues bueno aquí tengo un poquito de todo este y casi casi la mayoría pues es en tono dorado y lo que hice pues es guardarlas aquí no se olviden pasar a la cajita descripción ahí les dejo varios links donde pues este les grabo vídeos organizando mis swarovskis cristales bisutería o como ustedes le quieran llamar ya tengo años chicas haciendo esto y pues bueno ahí se los voy a dejar en cajita descripción miren por ejemplo este contenedor tiene bastantes cositas diferentes me gusta mucho la decoración que tiene aquí por ejemplo estas gucci que las compré en otra tienda es en tono dorado ahí las voy a poner pero miren tiene bastante decoración bien bien bonita entonces ésta la voy a poner aquí en este compartimento aquí en medio es un compartimento largo por ejemplo en éste pueden meter el lapicito para ustedes levantar lo que son pues toda este tipo de bisutería ustedes pueden este ahí guardar el lapicito para levantar los la bisutería y tenerlo ahí a la mano tengo esta cajita también que me gusta bastante es todo es en tono dorado y pues viene bastante bastante decoración para las uñas trae estas como se le podrá llamar a esta decoración estas lunitas esta la voy a meter aquí esta ya casi se llena a mí me gusta ver las cajas así llenas chicas porque no tiene caso estar metiendo este cuatro o cinco cristalitos o cuatro o cinco decoración porque pues al final te cuentas la caja va a quedar como que pues vacía entonces yo esta cajita voy a tratar de llenarla que se vea pues lo más lleno lo suficiente llenar todos los compartimentos y pues bueno ahí voy a estar buscando una que otra decoración que me haya faltado y la voy a estar guardando aquí y pues bueno aquí seguimos guardando esta cajita la compré creo que no me acuerdo dónde chicas creo que en ebay la compré hace ya este varios meses y pues bueno esta cajita trae bastante bisutería trae bastante decoración bien planita que ustedes pueden utilizar en las uñas lo he estado viendo mucho en las redes sociales que han estado utilizando muchísimo este tipo de decoración y pues ya les he hecho diseños este utilizando por ejemplo los corazoncitos los pongo lo que es en la punta de la uña como decoración miren traen estos círculos que me gustan bastante también chicas están bien bien padre y lo mejor de todo es que están bien planitos yo algunas veces ni siquiera los encapsulo este los pego con resina encima de la uña y ya con el gel este se cubre muy bien la decoración ya que son decoraciones muy muy planitas miren aquí tiene triangulitos y tiene varias este mariposas que estas mariposas también ya las he utilizado en mis vídeos y pues me gustan bastante son como en tono rose gold y los triangulitos son en tono dorado y pues bueno como esas son bastantes pues ahí quedó muy bien cubierta el compartimento ese que está ahí y pues si chicas me gustó y me encantó la idea de guardar todos estos ya les he hecho vídeos donde estoy guardando lo que son este glitters y decoraciones así para las uñas también eso se lo voy a dejar en la cajita de descripción por si gustan pasar a checar y bueno mis chicas el resto de la decoración pues la voy a guardar aquí donde ya tengo porque a mí me gusta ver las cajas súper súper llenas de decoración ya sea de cristales pero que estén bien bien llenecitas bien rellenas las cajas miren estas crucitas son unas cruces muy muy padres miren qué bonitas se ven aunque estas cruces yo creo que no las utilizaría ninguno de mis diseños pero de todos modos aquí las voy a estar pues guardando y pues bueno chicas son ideas que les vengo a compartir recuerden estas cajitas las encuentran en la walmart muy muy baratas y pues les van a servir bastante aquí pueden guardar bastante bastante decoración y pues no es como meterle ahí cualquier decoración es llenarla que se vea lo más llenito posible porque pues así va a lucir más tu cajita entonces bueno chicas miren qué bonita quedó y pues bueno espero que les haya gustado esta idea que les vengo a compartir a todos ustedes a mí la verdad que me encantó y pues bueno muchísimas gracias por acompañarme mis chicas espero que les haya gustado este vídeo y pues bueno muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con otro diseño más bye y